Lo cual ha generado un PIB de 205.991 millones de dólares Comparables al de Perú que se establece en 225.858 millones de dólares Bienvenidos hermanos mexicanos a un nuevo video Los 7 estados mexicanos que superan a países de Latinoamérica Estados eh, estados que superan a países Uy 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 Y México es un país que tiene una economía bastante, bastante poderosa eh Arrancamos Así Estados mexicanos de gran impacto Vamos a ver Según estimaciones, para el 2050 México estaría lista para convertirse en la séptima economía Más grande del mundo, saltando 8 lugares desde su actual décimo quinta posición en la clasificación global Así, cabe preguntarse cuán ricas son ciertas regiones mexicanas si se le compara con algunas naciones de la región Por lo que sigue con nosotros y explora las 7 entidades o estados mexicanos más poderosos que algunos países de América Latina Así que sin más, comencemos La Ciudad de México es, junto a 31 estados, una de las entidades federativas que conforman a la República Mexicana Se localiza en la región centro-sur y con 9.209.944 habitantes Representa el 7.3% del total del país Lo que le posiciona como la segunda entidad federativa más poblada Y es que Ciudad de México, indudablemente, es uno de los centros económicos más importantes de América Latina Representando casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional Y clasificándose como una de las aglomeraciones urbanas más ricas del planeta La ciudad alberga las sedes de los bancos y aseguradoras más robustas Así como de muchas empresas internacionales de servicios financieros para Latinoamérica Sí, en Ciudad de México, las principales industrias están relacionadas con la construcción y la producción de hierro y acero Textiles e hilados, plásticos, muebles y cemento Así como el turismo Lo cual ha generado un PIB de 205.991 millones de dólares Comparables al de Perú, que se establece en 225.858 millones de dólares Y mayor al de Ecuador y República Dominicana Que entre ambos suman un total de 193.985 millones Nada, nada, una locura Ciudad de México Mirá, un estado supera a países como Perú Ecuador y República Dominicana Tenés que juntarlos los dos Así y todo no llega Es impresionante Ahora, tantos habitantes puede tener Ciudad de México Un estado que comparado con los otros No es tan grande Pero claro, al ser el centro, al ser la ciudad Y sí, es muy razonable que tenga esa cantidad Hoy en día, si tenemos que actualizar Pueden dejar en la caja de comentarios ¿Cuántas personas viven en Ciudad de México hoy en día en 2024? Vamos, sigamos con el video Vaya, Ciudad de México sí que es robusta ¿Esto te sorprendió tanto como a mí? Sí El Estado de México es la zona más densamente poblada del país Y se encuentra ubicado en el centro sur de la nación En el territorio del histórico Imperio Azteca Las principales industrias de este territorio Incluyen el procesamiento de alimentos La construcción Los vehículos de motor Los productos químicos Los textiles El papel La maquinaria Y los equipos electrónicos Así, empresas como Chrysler Ford Nissan Pfizer Y Motorola Operan a más de 20 complejos industriales en todo el estado Algo que no extraña Al ser la entidad mexicana con mayor número de habitantes Mientras las pirámides de Teotihuacana También se han convertido en un destino turístico internacional Gracias en parte a la designación de la antigua ciudad Como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1987 Quiero ir ahí, eh Quiero ir ahí Mirá lo que es ese lugar No, boludo Es perfecto eso, eh Es perfecto Qué lindo que hay en México, eh Por Dios santo Revitalizando así por completo el área Hoy, el estado de México Posee un PIB de 116.833 millones de dólares También superior a Ecuador Y países como Panamá Cuyo total se establece en 60.121 millones de dólares Una cifra casi doblada por este estado ¿Te siguen impresionando estas cifras? Mira lo que sigue Escondido en la parte noreste de México Nuevo León es un estado de dos mitades En el norte reina la vida urbana Mientras, por el contrario La vida en el sur transcurre a un ritmo mucho más lento Y las pocas personas que viven en esta zona Tienden a dedicarse a la agricultura de una forma u otra Por su lado, más del 80% de los residentes de Nuevo León Viven en Monterrey La capital del estado y sus alrededores Así, un asombroso número de empresas internacionales Tienen su sede allí Lo que significa que esta ciudad se ha convertido En el eje de la floreciente economía del estado Y con sus centros comerciales y atmósfera cosmopolita Monterrey es una ciudad completamente moderna Con un nivel de vida más alto que el de países enteros de la región Algo que se observa claramente al tener Nuevo León Un PIB de 105.557 millones de dólares Superior a países como República Dominicana y Ecuador O Guatemala Cuyo PIB se detiene en un total de 83.305 millones Guau, vaya que Nuevo León es un poderoso de América Y ya Nuevo León es reaccionado a varias cosas Y sin duda que es una ciudad impresionante Monterrey es una locura, es un sueño Los edificios que tiene, las montañas ahí nomás al lado Sin duda que es algo que todo Cualquier persona del mundo daría la vida por ir a conocer Ese estado, eh Muy, muy lindo todo Aparte, la riqueza que tiene ese Esa ciudad, eh Increíble Entre campos de agave Cuarto estado más poblado de México Y uno de los más importantes en comercio y cultura Y es que como la tierra de los charros Los rodeos, los rodeos, palenques, tequila Y muchas de las tradiciones con las que el mundo asocia a México Este territorio reclama una economía palepitante Basada en la manufactura y la tecnología de la información Y así, con un PIB de 95.083 millones de dólares Jalisco supera en América Latina a las naciones ya nombradas Así como a Costa Rica Con un PIB de 61.460 millones de dólares Y hasta a Uruguay Que reclama un estimado de 60.108 millones de dólares Amigas, amigos de Jalisco ¿Les ha sorprendido esta información? Comenten Hernán Cortés fundó la ciudad de Veracruz Mientras buscaba oro en la región Hoy en día, el estado es famoso por sus hermosas playas y el carnaval Una celebración anual con música, bailes y desfiles espectaculares Sí, Veracruz sigue siendo una parte muy importante de la economía de México Mirá Veracruz Toda la playa que tiene Es impresionante lo extenso Y lo largo también O sea Es ahí en cuanto a turismo Debe ser impresionante Aparte por toda la entrada al puerto que tiene México Y se conoce por ser un espacio rico en recursos naturales Representando aproximadamente el 35% del suministro De agua nacional Y siendo un campo de batalla para diferentes facciones durante la revolución mexicana Este estado es una fuente importante de hierro y cobre Y también produce minerales no metálicos como azufre, sílice, fel de espato, calcio, caolín y mármol Esto en conjunto le ha conferido a Veracruz un producto interno bruto de 57.543 millones de dólares Más grande que el de naciones como Venezuela Cuyo PIB es de 44.893 millones de dólares O de la misma Bolivia que se establece en 38.547 millones Veracruzanos esperaban a su estado en este conteo que nos dicen Guanajuato El lugar de nacimiento del famoso muralista Diego Rivera Es también el sitio de la Alóndiga de Granaditas Un antiguo granero de la ciudad que se convirtió en un símbolo revolucionario Después de que los jefes de los insurrectos Hidalgo, Allende, Almada y Jiménez Fueran apostados en las cuatro esquinas del edificio Un emblema de la identidad nacional que, junto a otros cientos de bondades históricas y nacionales Le han conferido un lugar especial a Guanajuato En años recientes, el crecimiento de la economía del estado Lo ha convertido en una de las regiones más dinámicas de la República Mexicana Mirá que bonito que es esa ciudad Hasta ahora todos los estados tienen algo sorprendente Algunos son más antiguos Pero mirá lo que es eso Es perfecto Aparte la riqueza que tienen es increíble Cana, en especial para el sector de la manufactura Que ocupa el 26.6% de la población activa del estado Y, con un PIB de 55.983 millones de dólares Guanajuato tiene una economía más robusta que los 36.973 millones de Paraguay Y los 27.665 de El Salvador ¿Contabas con que Guanajuato se instalara en este ranking? Baja California es el estado más occidental del país Con un área que abarca los 71.576 kilómetros cuadrados Y un 75% de su población que habita en Mexicali La famosa capital del estado Durante todo el año, los turistas acuden en masa a Baja California Separada del resto de México por el Mar de Cortés Para visitar su impresionante costa Y probar su temple en la pesca deportiva Y además de contar con el cruce fronterizo más transitado de toda la nación Este estado es una parada habitual de los cruceros Y su economía fuerte y poderosa Representa el 3.3% del PIB de México Sí, esto se debe principalmente a la fabricación en forma de maquiladoras Así como por supuesto al mencionado turismo y los servicios En total, el Producto Interno Bruto de Baja California Se evalúa en 48.881 millones de dólares Superior a Paraguay y mayor a la suma del PIB de Honduras y Nicaragua Que acumulan entre los dos Un total de 46.468 millones de dólares ¿Cuál de todos estos estados te sorprendió más? Hablamos en los comentarios Y así finalizamos este video Bueno gente, ahí termina este video La verdad que me dejó sorprendido varios estados Por ejemplo Nueva León, ya lo conocía Ciudad de México me sorprendió la cantidad de habitantes Eso sí Baja California también me sorprendió mucho La verdad que todos los siete estados que nombraron Que ya sean más ricos que países enteros Es una verdadera locura Y eso habla de lo bien que está México Porque si imaginate Unís todos los estados mexicanos No, no, no hay discusión de nada Qué gran país, eh Felicitaciones a todos los mexicanos La verdad que tienen un país perfecto Como siempre digo Les mando un gran abrazo Y saludos a todos Les espero algún día poder conocer México Chao Y saludos a todos los mexicanos 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 Y saludos a todos los mexicanos